También surgen todos estos problemas. Entonces, Perú no está mal, pero lo que sí es cierto es que para el crecimiento económico que tenemos, estamos emitiendo más de lo que deberíamos tener. Entonces, nos damos cuenta, si Perú, teniendo un PBI, que se iguala a países como el de Nueva Zelanda, está emitiendo el 0.04% de las emisiones, entonces nos estamos dando cuenta de que, de alguna manera, tenemos que hacer algo para emitir menos. ¿Cómo se emite menos? De repente es una pregunta absolutamente ignorante. Claro, lo que pasa es que hay una iniciativa súper interesante que está, además es interesante, se llama Plan CC. Es una iniciativa que lidera el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y CEPLAN. Y justamente es interesante porque te das cuenta que el actor ya no es solamente el actor ambiental, sino es el actor económico y el actor de planificación. Y justamente un objetivo central de este Plan CC es identificar cuál va a ser este crecimiento económico, este crecimiento en general, ¿no es cierto?, y ver cómo es que el Perú tiene que hacer cambios de políticas públicas, acciones, etcétera, que impliquen hacer una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. El mayor porcentaje en el Perú de gases de efecto invernadero es el tema de deforestación, el 47% es eso. Entonces es un tema que se tiene que trabajar, ¿por qué? Porque esto está ligado un poco a temas de tal ilegal, está ligado a temas de corrupción, de alguna manera. Narcotráfico, imagino, también. Sí, claro. Entonces es uno de los... Justamente el, digamos, el porcentaje mayor está en este sector. Entonces es un sector con el que se tiene que trabajar. Ahora, eso no significa que los otros hayan que descuidarse, porque en el último inventario, en la última actualización del inventario que ha hecho el Plan CC, que lo presentó este año, se ha dado, uno puede darse cuenta, que el sector energía es un sector que está creciendo. Entonces, claro, uno ve los porcentajes y dice, está creciendo poco, pero vamos a ver cómo se va a mantener a lo largo del tiempo, porque si bien es cierto, hay un cambio en la matriz energética, el Perú todavía es muy dependiente a combustible fósil, ¿no? Entonces eso es un tema que se tiene que mirar. ¿Cuánto ha invertido el Perú en esto, en este...? Mira, el tema económico, te cuento justamente, nosotros tuvimos la oportunidad porque Proética nos solicitó justamente a hacer un informe, a hacer un estudio sobre cuál era el tema de financiamiento en temas de cambio climático. Y fue algo interesante y a la vez un poco frustrante. ¿Por qué? Porque uno es súper complejo. El presupuesto público del Estado tiene una visión tradicionalmente sectorial. Entonces, si uno quiere mirar cómo está el tema de cambio climático, te vas a dar cuenta que las cuentas nacionales, por decirlo de alguna manera, no responden al criterio de cambio climático. Entonces, ¿qué cosa es cambio climático? Es súper complejo de mirar. Entonces, nos damos cuenta que, como te digo, el presupuesto no está identificado de una manera clara. Luego tienes que vienen fondos de la cooperación internacional, tienen fondos propios, privados, digamos, de financieras, de fondos de Estados Unidos, por ejemplo, fondos europeos, y donde no hay un órgano que pueda centralizar o que te pueda dar esa información. Muchas veces la información de la página web no está actualizada, no tienen estos datos. Entonces, fue muy complejo levantar esta información. En el final no se tuvo un buen mapa. Bueno, se tuvo lo que se pudo encontrar y recurrir a fuentes. Entonces, esto nos da cuenta de la necesidad de tener un organismo que regule todo este tema. Y ahí está otra iniciativa del Ministerio de la Ambiente de crear lo que es el PRONAGEC, que es el Programa Nacional de Gestión de Cambio Climático, que lo que busca de alguna manera es canalizar todo lo que es la oferta y la demanda. Y esto dependería del Ministerio de Ambiente. Sí, yo creo que sería la entidad más adecuada a hacerlo. Y entonces, de tal manera que pueda conocer cuáles son todas las iniciativas, de que no hay iniciativas que se dupliquen, que no hay iniciativas que se pierdan y que terminen siendo una consultoría, un cajón de algún funcionario que se va y olvidó la llave. Entonces, yo creo que esto, y es un compromiso que hizo el Estado peruano, lo ha hecho en varios espacios. Hay una campaña que se llama una campaña de las tres demandas, de cómo la sociedad civil le pedía al Estado que establezca tres propuestas que el propio Estado quiere impulsar. Y una de ellas, que el propio Estado peruano se comprometió, es tener ese PRONAGEC, y que es algo que durante mucho tiempo lo viene trabajando. Entonces, yo creo que por un tema de transparencia, por un tema de acceso a la información de una manera mucho más fácil, esta creación de esta instancia va a ayudar mucho a tener una mayor transparencia y rendición de cuentas, además. Ahora, tú dices una cosa muy interesante, porque esto no es solamente de un sector, esto es un asunto multisectorial, esto es un asunto donde todos tienen que ver, ¿no? Y me imagino que estos fondos van a ir también a todos estos sectores, que tienen que ver con ministerios, que tienen que ver con gobiernos regionales, locales, etc. Tú, desde tu experiencia...